¿Qué es la tecnología paraguaya? Esto le da a la tecnología paraguaya una entrada al escenario mundial mucho más grande. La empresa que habíamos formado anteriormente, Software Natura, era el exportador más grande de software de Paraguay. Llegamos a tener 100 desarrolladores y exportábamos al mercado norteamericano. Con esta alianza estratégica, al entrar a formar Software Natura parte de MentorMate, somos parte de un equipo mundial que actualmente ya tiene más de 1.000 desarrolladores, 150 clientes y clientes muy importantes. Entonces, esto permite que el talento paraguayo tenga un impacto mucho mayor en lo que es el mundo y al mismo tiempo le da a los técnicos y a los desarrolladores paraguayos la oportunidad de hacer, más allá de un trabajo remoto, realmente hacer una carrera internacional en una empresa de tecnología con una presencia mundial. El desarrollo de la tecnología en Paraguay ha sido un trabajo que ha llevado décadas. Esta empresa se formó a partir de un proyecto de CONACYT que financió investigaciones en el área de tecnología ya en el año 2008. Yo en esa época era profesor en la Universidad Católica, sigo enseñando, pero básicamente CONACYT, la Universidad Nacional, la Universidad Católica, vienen trabajando desde hace décadas en formar generaciones de ingenieros de nivel internacional que han logrado salir a trabajar, a competir y a demostrar la calidad del trabajo paraguayo a nivel internacional. A partir de eso es que se generó esa relación y ahora con esto estamos dando realmente un salto mucho más grande. Las expectativas, hay una serie de áreas donde MentorMate trabaja. MentorMate viene de una ciudad que se llama Mineápolis, donde existe una gran cantidad de empresas de tecnología médica, de básicamente agrotec, ¿verdad? Entonces, en esas áreas es donde pensamos trabajar principalmente y son áreas de tecnología que siguen teniendo un gran crecimiento. Muy distinto a las empresas de tecnología que hacen redes sociales, que hacen entretenimiento, que hacen comunicaciones, que en este momento no están muy bien. Tanto MentorMate como Software Natura tienen una tradición de trabajar en empresas que tienen un impacto real en la vida de las personas, en la salud, en la educación, en la producción de alimentos. Entonces, esa es el área en la que trabajamos hace años y en la que vamos a seguir insistiendo. Y son servicios de desarrollo de software. Eso es muy claro. Por ejemplo, hay algunas empresas que hacen dispositivos médicos, que, por ejemplo, dispositivos que miden o que mejoran marcapasos, por ejemplo, que mejoran la forma en la que late el corazón. Eso lo hacen especialistas en tecnología médica. Pero ese dispositivo genera datos. Entonces, el tipo de aplicaciones que hacemos nosotros sería la app para el celular, que toma esos datos, se los muestra a las personas, se los envía a los médicos de las personas. Es básicamente el software que acompaña a las aplicaciones de tecnología médica. Ese sería un ejemplo. Más cercano a nuestro país, también trabajamos en una aplicación. Hoy en día los tractores, por ejemplo, a medida que van cosechando, van generando cuántos datos, van generando datos de cuánto trigo, por ejemplo, van cosechando. Y eso en tiempo real se transmite a aplicaciones que toman esos datos y ya van contabilizando eso en los sistemas contables de las empresas de forma automática. Ese fue un proyecto en el que participamos acá directamente desde Paraguay. La mano de obra tecnológica local, o más bien dicho, el talento de tecnología local, se ha probado a nivel internacional. MentorMate ha venido a trabajar con este grupo de personas porque ya hemos probado que podemos hacer estos proyectos. Lo que necesitamos son dos cosas. Primero, necesitamos que el gobierno continúe invirtiendo en educación, en ciencia, sé que tenemos muchas críticas de cómo funcionan nuestras universidades, Conacyt, pero lo que hacemos hoy en día ha sido suficientemente bueno para formar a personas que tienen un nivel internacional. Entonces, eso es lo primero, mantener lo que hemos hecho. Y lo segundo, lo estamos haciendo al traer a esta empresa, que es darle una oportunidad a nuestros jóvenes de probarse a nivel internacional. Gracias por ver el video.